La gente no me conozca, yo le transmito esa alegría. Usted llega primero que la actividad. Sí. Sofía, algunos featuring, yo quiero que Marte me vaya buscando algunos temas de Sofía para escucharlo de fondo. Las mezclas, alguna colaboración, que se está dando mucho eso. Vimos al Rubio de la Colón, por ejemplo, con DJ Adoni y Chimbala. ¿Qué sociedad? Merengue, DJ y Musical. Yo te voy a decir, mi amor, ¿con quién quiero mi featuring? A ver. Con el más grande y el más caro. Así que desde aquí le pido a Antoni Santos. Ay, mi madre. Ese es mi Mayimbe, siempre ha sido mi Mayimbe. Y cuando él salió, con eso voy para allá. Sí. Yo estuve en Tarima con él, en Villameya. Allá estuve, bueno, allá, ¿sabe qué? Estaba con él el guirero Mélido Guira. Sí. Que de verdad a mí me encantaba mirar a Antoni Santos cuando le hace así. Le hacía así a él, con la cabeza y tocando la guitarra y Mélido Guira tocando la guira, brincando para arriba. Y ahí estuve yo sentada en la mesa con él, bailando con él. Así que a Antoni Santos lo quiero con un feature y con Sofía, la reina de la alegría. Y admiro mucho a Susi y a Antoni Santos. Sí. Y esos temas de Antoni Santos, siempre me ha gustado cantarlo con Susi y Antoni Santos, que casualmente lo estoy ensayando. Sí. Bueno, y que se sepa, Antoni Santos, mira, lo voy a encargar a ustedes. Yo quiero aunque sea bailar con Antoni Santos en la orquesta. Así es. Y cantar un ching, oye la canción que dice, hoy quiero decirte, lo siento mi amor, escucha por favor y piensa, que ya no hay motivos ni menos razón, que sigamos con esta guerra. Esa la canta él, esa parte es de, entonces Susi dice, yo sé que me quieres, te quiero también, y nunca dejaré que muera. Ese amor tan grande que vimos crecer, te pido por favor recuerda que yo sin ti no puedo vivir, que yo sin ti me puedo morir. Ese amor tan grande, gracias Sofía por este tiempo, que linda voz tiene usted, le felicito, me encanta, me encanta. Ahí ensayar ese tema, a ver cómo me sale. No, yo voy a buscar la parte de... Los conceptos emitidos en el programa que termina...